Bueno, aquí estamos en el Dinos Y vamos a ver lo que hacemos hoy Si tomamos whisky, si tomamos cerveza Si tomamos Coca-Cola o Coca directamente ¿Por qué no decirlo? Y estamos aquí en Estados Unidos Y hay pebitas, hay también enanos Y hay algún puto también Pero bueno, esto son cuestiones que a mí me importa un calajo el pueblo Sin palabras, sin mediar ojetes Ojetes, ojetes y ojetes Eso es lo que necesita este pueblo De borregos e hijos de puta Un gran ojete para introducir Vamos a traer un pene de Negrolandia El pene más grande que ha asistido al mundo Gracias, gracias Un poco de agua A ver si les va a continuar Lo que sea, lo que se explica Bueno Todos sabéis Me corta un carajo el pueblo Pero no estoy en la cárcel Porque si termino la cárcel Puede ser una tragedia Para mí, para ustedes, no Para ustedes puede ser lo mejor que puede pasar En la cárcel Que me veo un negro Me penetre Más de una vez Y por qué no Varias veces Y Claro Bueno Eso es todo Amigos Os dejo Ahora Que vienen Los Simpsons Están ahí Con Bar Con Lisa Con La otra chiquita Que no sé cómo me acuerdo ¿Cómo se llama? La Maggie La Maggie Y Jaume El Pelado En Sepulcro